con la cuenta arroba ftb-fractal también estamos en facebook como ftb.fractal y pueden ver la programación de Foro TV en vivo y gratis por internet desde www.noticierostelevisa.com Muchas gracias por seguir con nosotros y ahora nos vamos a ver algunas fotitos más que nos han mandado y ya saben fractalftb.com Por supuesto que no podemos dejar de incluir esta foto que nos mandó Pablo Pulido pero aquí la estrella indiscutible es Crixus Crixus, que se ve que tiene una gran actitud Muy bien Pablo, está preparada para el mundial Crixus y bueno pasamos de la foto de Crixus a esta que también es perturbante nos la manda Alejandro Rodríguez y nos platica que es una araña verde que se encontró por ahí, que nunca supo qué especie era no sé si darle las gracias o no a Alejandro lo que sí es que le quito el sueño a un par de personas aquí en la redacción yo nunca hice una araña verde y sin filtro, eso sí sin filtro Enrique Barón nos mandó esta foto en los arcos del Centro Histórico en el Zócal capitalino Enrique Barón, padrísima foto también muchísimas gracias Enrique y mándenos, síganos mandando y voy a hacer un reto aquí en el foro para que estos chicos que son críticos de fotografía nos puedan mandar también sus fotografías todos los días y seguimos con más hace unos días estuvo en México Diane Hesan, que es la fundadora y CEO de Community Space la agencia de colaboración para consumidores de marketing digital que crea comunidades en línea Jocelyn Tello, platico con ella y eso fue lo que nos preparó vamos a ver En los últimos años el mundo del marketing digital ha evolucionado de manera considerable al mismo tiempo que las necesidades de los consumidores de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, Amixi nuestro país lidera el marketing digital en América Latina tan solo en el 2013 la inversión de empresas mexicanas en este rubro sumó 660 millones de dólares crear estrategias exitosas de marketing digital no es cosa fácil a pesar de esto las empresas mexicanas gastan importantes cantidades de dinero para ello se espera que durante este año el monto dedicado a estas campañas aumente un 30% en comparación con el año pasado para crear las mejores estrategias y acercar las marcas a los nuevos consumidores existen las agencias de marketing digital Community Space es una agencia de colaboración con consumidores fundada hace 14 años líder global en la creación y administración de comunidades privadas en línea que ya opera en México actualmente tiene presencia en China, Reino Unido, Holanda, Francia, Sudáfrica, Brasil Estados Unidos y México en donde ampliará su cartera de clientes e intensificará operaciones los consumidores de las diferentes comunidades con las que trabajan provienen de más de 90 países ya que entró en funciones la agencia ha crecido en promedio 40% cada año y su tasa de retención se mantiene con un buen nivel el 92% de sus clientes renueva contrato cada año en entrevista para Fractal Brian Hesan fundadora de Community Space explicó cómo ve la agencia a los consumidores mexicanos en comparación con los otros países en México la gran diferencia la gran diferencia es que nuestras comunidades son aún más activas las personas están interesados con ideas y muy interesados con conversaciones con los clientes y con otras personas en la comunidad con el paso del tiempo y los avances tecnológicos el mundo digital ha incrementado su alcance pero también se ha vuelto más amigable los cibernautas ya no necesitan ser expertos para convertirse en consumidores empoderados en la cámara rudo aguilar para Fractal Jocelyn Muchas gracias a Jocelyn y les vamos con más información un equipo de científicos en Estados Unidos y Europa lograron por primera vez producir un cromosoma sintético esto se pudo realizar en una célula compleja de levadura los autores de este descubrimiento señalan que puede compararse a obtener una pieza de Lego con infinitas posibilidades como desarrollar vacunas por ejemplo alimentos antibióticos e incluso para poder corregir deficiencias genéticas aunque este tipo de investigaciones se llevan haciendo desde los años 80 esta es la primera vez que se consigue un avance así en un tema de este tipo la verdad es que es realmente impresionante el siguiente paso es realizar más experimentos para confirmar su estabilidad y luego intentar reproducir cromosomas sintéticos en estructuras genéticas más complejas que una estructura de la levadura pero bueno a largo plazo esperan poder desarrollar el genoma completo de organismos que puedan mejorar la vida del planeta esa es la intención muy impresionante y dos años después de que Facebook compró Instagram el número de usuarios de la app de fotos ya supera al de Twitter en términos de los dispositivos móviles un estudio reciente de la agencia eMarketer señala que en el último año los usuarios móviles de Twitter crecieron de 30.8 a 37.3 millones mientras que los de Instagram aumentaron de 34.6 a 40.5 millones en Estados Unidos por año no vayan a creer que estamos hablando en total por supuesto sin embargo como la plataforma web de Instagram ofrece funcionalidades limitadas el estudio dice que a nivel global Instagram registra 200 millones de usuarios y Twitter 240 millones de usuarios aunque se proyecta un crecimiento en el número de usuarios de Instagram será un poquito más lento en comparación con pues los usuarios de Twitter para 2018 se espera que haya 50.6 millones de Instagrameros contra 56.5 millones de Twitteros en dispositivos móviles y la empresa Rambus especializada en el desarrollo de innovaciones tecnológicas desarrolló un sensor que es capaz de convertir casi cualquier objeto en una cámara fotográfica este nuevo sistema puede funcionar sin la necesidad de lentes consiste en una rejilla grabada en espiral para captar la luz y luego enviarla a un sensor que reconstruye la imagen con ayuda de una computadora como todavía está en etapa de prueba y solamente tienen un prototipo solamente se pueden producir imágenes de 128 píxeles de 128 por 128 así que la definición como pudimos ver por ahí no era muy buena sin embargo sus creadores dicen que los resultados son impresionantes tomando en cuenta que el sensor mide solamente 200 micrómetros micrómetros de diámetro que es aproximadamente como el tamaño de la punta de un lápiz hay nada más para que se den un quemón también adelantan que la idea es poder integrar en el futuro esos sensores a dispositivos electrónicos como por ejemplo celulares sistemas de seguridad y tecnología visible entre otros para poder pues de ahí tomar fotografías y científicos del instituto tecnológico de Massachusetts telema y tic trabajan en el desarrollo de una cita inteligente que es capaz de adaptarse a la postura del cuerpo se trata de una investigación que utiliza organismos celulares específicamente bacterias capaces de formar estructuras sólidas estas estructuras también se pueden controlar para crear nanoconductores de electricidad la investigación fue publicada en la revista Nature y el principal objetivo es obviamente crear estructuras físicas más complejas hechas con este tipo de bacterias programadas que se adaptarán dependiendo del entorno y dependiendo también de las necesidades la idea del equipo es seguir avanzando en la investigación de estas comunidades vivas para que después se pueda explorar la posibilidad de fabricar en masa materiales que utilicen justamente este método a través de bacterias y es momento de hacer un pequeñísimo corte comercial pero no se vayan al regresar nos conectamos con Yamil Hinares director de Defoe México para hablar de los lectores digitales en nuestro país regresamos cuando la vida te pone varias opciones